Para nosotros el resultado es muy positivo, porque en cada uno de los temas hubo desarrollo. La vez anterior había una sola obra que no había podido reiniciarse de todo el paquete de inversiones para la ciudad de Bahía Blanca. La buena noticia que tuvimos fue que esa obra también se reinició, así que contentos por eso. Son todas importantes, hay el recambio de redes, mejora en los acueductos, plantas de, digamos, más módulos de tratamiento de agua en la planta Patagonia. Es decir, es un abordaje integral del problema y va a redundar en una mejor calidad del servicio. No se cortó en ningún momento el trabajo, es decir, siempre en invierno se dejaba hablar del tema, acá no se dejó de trabajar desde el verano pasado y la continuidad de ese trabajo está dando buenos resultados y que van a redundar en llegar a este verano, no con el tema resuelto, porque en esto hay que ser realistas, son inversiones muy grandes, con obras que trascienden al año calendario, hay obras que van a seguir durante el año que viene, pero sí con algunas de ellas en un grado de avance importante. Por ejemplo, el nuevo módulo de filtrado de la planta Patagonia, que va a agregar algo como el 10% más de agua al sistema tratada y que ya está cerca del 90% de avance, por lo tanto para este verano va a estar en funcionamiento y eso es una gran noticia. Por otro lado, los distintos módulos de las redes de distribución de agua que hay en el centro de la ciudad, que son 85 kilómetros, que en su inmensa mayoría van a estar con un grado de avance importante, entonces va a haber manzanas enteras de la ciudad que van a tener su cañería nueva. Se está haciendo una inversión que es histórica, supera los 75 mil millones de pesos y se está armando además un master plan para tener a 20 años, digamos, toda una serie de proyectos en cada uno de los temas que hay que abordar, que estén pensados por casas de altos estudios locales como es la Universidad Nacional del Sur.